Mishley, Proverbios 22, 4 El premio de la humildad y del temor del Eterno son riquezas, el honor y la vida. ¿Es cierto? Aquí una vez más se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Lo que se siembra se cosecha, si se siembra o más bien si se hace desobediencia, rebeldía, se cosecha castigo. Si se siembra obediencia, se cosecha bendición. Pero aquí también vemos que hay ciertas actitudes que no solamente aquellas, las que sembramos en nuestro prójimo, son las que cosechamos, sino también para con el Eterno. Y esta actitud, la humildad y el temor de Elohim. La humildad ante nuestro prójimo y aún ante el Eterno y el temor al Eterno. ¿Qué traen consigo? Trae premios, trae bendición, trae alegría. ¿Qué trae? De acuerdo a esta palabra, de acuerdo a este proverbios, dice que trae riquezas. Bueno, de pronto uno se dirá, wow, pero no tengo riquezas. Quizás no se debería ver tanto en el plano económico. Riquezas, autos, viviendas, mucho dinero, joyas. No. Yo creo que muchos sabemos que tener salud es una riqueza. Que tener paz, shalom, es una gran riqueza. Que tener a nuestros hijos bajo nuestro techo, en shalom, bien, temerosos del Eterno. Eso es una gran riqueza. El poder comer tranquilos, no bajo la amenaza de una guerra o en plena guerra. El poder acostarnos, levantarnos de nuevo. Eso también es una gran riqueza. Así que no podemos enfrascarnos en ver que las riquezas se refiere solamente a aquello material. Tenemos riquezas en nuestras vidas, solo que muchas veces no nos fijamos en aquellas. También dice que otro de los premios es el honor. ¿Recuerdan aquellas palabras de Yeshua? Porque aquel que se humillare será enaltecido. Creo que no hay mucho que añadir a esta palabra. Si el Padre enaltece a una persona. Si el Padre le da caboda a una persona o no, lo hace delante de todo el mundo. Pero no lo va a hacer ante o a una persona que ha sido altiva a una persona prepotente. No, él solamente lo va a hacer aquel que ya ha cumplido con ese prerequisito. El ser humilde. Y el otro punto, la vida. La vida. Muchos quieren vivir, pero les es cortada su vida. Así que sé que vivir en este mundo no trae del todo muchas alegrías o no es como dicen por ahí una vida color de rosa. No. Si fuera una vida color de rosa, pues simplemente, no sé, es como si te quedaras, imagínate, no sé, voy a imaginarnos algo. Como si te pusieras allá en una playa, bronceándote. Tienes servidumbre que te trae comida, bebida, no tienes que trabajar. ¿Te imaginas lo que es vivir un año así? Sin vivir, o más bien, viviendo. Pero sin tener nada en tu vida, allá tú solo, sin seres queridos, solamente como se dice por ahí, con el ombligo bajo el sol, comiendo, bebiendo, durmiendo, mirando hacia el cielo, hacia el mar y listo. No se edifica como persona. No. Aquellas cosas que aparentemente vemos como problemas son para edificarnos, para acercarnos más al Padre, para fortalecernos como personas, para ayudarnos a crecer. Así que, conclusión, ¿cuál es el premio de la humildad y el temor al Eterno? Riquezas, aquellas que de verdad llenan nuestra alma. Honor y la vida. Abba Kadosh, ayúdanos a ser humildes. Muchas veces, muchas veces, levantamos nuestra nariz más arriba de lo que deberíamos. Ayúdanos a ser humildes, Padre. Tú nos das lección de humildad a través de Yeshua. Ayúdanos a ser humildes, porque para no todos es fácil. Ayúdanos, Abba Kadosh. Y ayúdanos a temer delante tuyo, porque el que anda bajo tu temor, por el simple hecho de esto, va a andar bajo tu camino, en tu camino, en el camino correcto. Y cuando se anda en el camino correcto, sabemos que te estamos agradando a ti y también a los que nos rodean. Ayúdanos a agradarte, Abba Kadosh. A no hacer las cosas por esperar una recompensa, sino hacerlas porque te amamos. Porque queremos ser mejores hijos tuyos. Porque queremos perfeccionarnos. Para ser lo más, Abba Kadoshim, los más apartados posible que se pueda hacer, que se pueda vivir aquí en esta tierra. En tus manos estamos, Abba Kadosh. Y sabemos que la obra que tú has empezado en nosotros, tú aún sigues trabajando en ella. Y estamos en tus manos. B'shem Yeshua, Amashia, Amén.